La salida el primero de esta noche La plaza de toros de ilusión La casa de los toros árbaros Una baraja, una selección de grandes toros Este se llama Por Amor Este güero corbatero Es el toro estrella de Rancho Campo Bravo Así que la cosa inicia calentita muchachos Háblense suerte Y que caen de ese lazo chupar El toro de nombre Por Amor Nueve vaqueros Nueve vaqueros para pegar el final Los patas de los de No tiene más Era Por Amor Pégale para peligroso Pégale jugo Iniciando la emoción de suspenso La finalidad de los toros Por la segunda, por el segundo ¡Esta! ¡Viva! 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 Iniciando la emoción de suspenso ¡Los italianos son atrasados por el siguiente! ¡El segundo! ¡Esta! ¡Viró Vitor! ¡Qué horror, silencio! ¡Ya! Pérdida, ya, burro de basso.